Hola amigos, hoy vamos a conocer un cuento muy divertido sobre unas mariposas, muchos colores y una bruja malvada. Así que vamos a leer el cuento de las siete mariposas mágicas. En un lugar donde reinaba la magia hace mucho tiempo, existía un misterioso bosque encantado que por el día lucía colores llamativos y vivos, pero por la noche se convertía en un lugar triste y apenado, lleno de colores grises. El bosque permanecía bajo el hechizo de la luna, lanzado por la malvada bruja al saber que habían nacido siete mariposas mágicas. Un encantamiento que hacía que los colores se borrasen cada vez que salía la luna. Las siete mariposas vivían en el árbol más alto. Eran grandes y hermosas, con unas alas de terciopelo pintadas con purpurina y colores llamativos y adornos de oro y plata. Todas tenían una dulce sonrisa y transparentes como las aguas cristalinas, pero cada una de las siete mariposas era de un color diferente. Por la mañana, el mismísimo sol gris iluminaba un bosque triste y siniciente. Entonces, las siete mariposas empezaban a despertarse, moviendo sus alitas poco a poco. Tenían que repintar todo el misterioso bosque, pero con rapidez y cautela, para que no se enterara la malvada bruja. La mariposa verde era la mayor, por eso era también la más ordenada y responsable. Ella le daba color a la copa de los árboles, a las hojas y al césped. Según iba acabando de pintarlos, los animalitos del bosque sonreían de felicidad al ver que las cosas volvían a recuperar su color durante unas horas. La mariposa naranja tenía unos mufletes muy redondos. Se dedicaba a pintar muchas de las frutas y las verduras, las zanahorias, las calabazas, las naranjas. Le gustaba tanto pintar que incluso había días que pintaba el atardecer. La mariposa maría era la más perezosa, le encantaba dormir y siempre protestaba cuando se tenía que levantar temprano, porque ella era la que tenía que pintar el sol antes de que empezara a calentar demasiado y derritir a sus alas. La mariposa violeta era muy blotona, a todas horas estaba comiendo, por eso empezaba siempre de última. Se dedicaba a pintar todos los animales del bosque, le daba igual, animal que veía, animal que pintaba. Las ardías, los ratones, los lobos, los ciervos, todos eran de color violeta. A la mariposa azul le gustaba vestirse como las princesas, era presumida y coqueta y se dedicaba a darle color al cielo, a las nubes esponjosas como los algodones de azúcar y las aguas de los mares. La mariposa roja estaba enamorada, de la vida, y le gustaba mucho la navidad. Le gustaba tanto que era lo único que hacía, coloreaba las rosas, las amapolas y la flor de pascua. La mariposa de color añil era la más rara. Ella repasaba todo lo que las demás pintaban, dándole luces y reflejos y era también la que se encargaba de vigilar por si se acercaba a la bruja malvada. Las siete mariposas trabajaban duramente durante el día para que todo estuviera reluciente y lleno de color. Pero cuando el sol se iba a dormir y la luna asomaba la nariz, las mariposas caían rendidas de cansancio. Entonces el bosque encantado poco a poco iba perdiendo los colores y volviendo a su tono triste y ceniciento. Así estuvieron mucho tiempo, hasta que un día la bruja decidió darse un paseo con su escoba mágica, a ver cómo marchaban las cosas en el bosque encantado. Cuando sus pequeños y feos ojos divisaron el bosque, no dio crédito a lo que estaba bien. Incluso se frotó los ojos por si contemplaba un espejismo. El bosque encantado estaba lleno de luces y colores vivos. La bruja se enfadó tanto que se fue a su guarida para hacer un hechezo contra las mariposas. A la mañana siguiente, cuando las siete mariposas de colores se preparaban para pintar el bosque, la bruja malvada de la derruga en la nariz había preparado una terrible trampa. Sin que se dieran cuenta, les echó unos polvos mágicos para que no pudieran volar. Y así las pudo capturar una a una, encerrándolos en una jaula vieja de hierro. Al día siguiente, cuando los animalitos y las plantas, el cielo y las nubes, los mares y el sol, se dieron cuenta de que su mundo sería gris, se pusieron muy tristes. Los días pasaban con la misma pena y el mismo color gris. Las plantas no tenían ganas de florecer, los animalitos apenas comían, Los niños de la aldea ya no jugaban a la pelota y ya no cantaban. Tan tristes se pusieron que las nubes lloraban de pena y las siete mariposas, al notar que se mojaban, sacudieron sus alas lanzando al viento miles y miles de gotas de agua impregnadas con sus colores. Todos los habitantes del misterioso bosque miraron el espectáculo. Incluso el sol hizo un hueco entre las nubes y entonces ocurrió algo mágico. Sus rayos tocaron las gotas de agua y desde un horizonte a otro surgió como un espectro de luz el arcoiris, cubriendo todo el bosque encantado. ¡Magia, magia! Gritaban todos locos de alegría. ¡Por fin vuelven los colores! Desde entonces, cada vez que llueve y sale el sol, las siete mariposas mágicas aletean con alegría, indiferentes a su triste destino, lanzando al viento los colores que el arcoiris dibuja en el cielo, mientras la bruja malvada de la verruga se muere de rabia al verlo. Ese ha sido el cuento de las siete mariposas. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden leer desde su casa cualquier cuento junto a su familia para estar siempre unidos. ¡Muchas gracias!